Hola viciados, muy buenas a todos Aquí estamos para hacer la resolución del sorteo del juego de Yo fui a EGB Aquí lo tenemos y está listo para sortear para uno de vosotros Tengo que decir que me lo he pasado genial, genial con la de memes y montajes que habéis puesto Y la verdad es que lo estaba comentando ahora con los chicos Me da pena solo tener un juego para sortear porque hay algunos muy buenos Y seguramente esto del meme será lo que utilicemos más adelante para futuros sorteos Porque ha sido muy divertido Bueno, aquí podéis ver una hoja de Excel en la que os he ido copiando Aquí podéis ver vuestros nombres Favorito de marmota para Tony y Jorge Reollo por aquel montaje tan divertido que nos ha hecho Y bueno, veis que algunos estáis dos veces, pues lo he dicho Por aquello de que había que compartir y hacer el meme y demás Vale, pues lo vamos a hacer muy sencillo He encontrado esta página de números aleatorios Y vamos a poner desde el 1 hasta el 35 Que es el 35 el máximo, ¿de acuerdo? 35 y que nos genere un número Vale, vamos a sacar dos números El primero será el ganador Pero por si acaso vamos a sacar un segundo número Pues por si el primero no se entera o lo que sea Pues que haya un reserva, ¿vale? Pues nada, lo he dicho Voy a darle ya al tirar que sé que queréis ver el ganador Y no queréis verme a mí Vamos allá Tirar Y el ganador es el número 28 Que es Virginia Cala Virginia Cala Enhorabuena Ponte en contacto con nosotros Mándanos un mensaje donde quieras con tus datos Y te haremos llegar esta copia De Yo fui a EGB ¿Vale? Y por si acaso Virginia no nos ve o no se entera Pues vamos a sacar otro número ¿Vale? Por si acaso A modo de reserva Si le doy a Virginia una semanita Y si no pues me pongo yo en contacto con el segundo Y el segundo sería Vamos a ver ¡Pum! El número 30 El número 30 Fernando Calahorro Cañada ¿Vale? Pues el número 30 Fernando Me pongo en contacto contigo Si Virginia no me contesta Y lo dicho, viciados Pues nada Este ha sido el sorteo Y pues intentaremos seguir haciendo más Que por supuesto los haremos Muchas gracias a todos por participar Y de verdad os lo digo Que nos hemos divertido muchísimo Viendo todas vuestras respuestas Y vuestros memes creados Y bueno, hasta aquí la resolución del sorteo Un fuerte abrazo Un abrazo Un fuerte abrazo a todos, viciados Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! Y esto se corta Aquí